Para tu guía Perú, presentamos otra primicia, Primicia 2019, titulado El Divorcio. Escúchalo Perú, aquí está la cantautora del amor, Mariflor Gómez. Si me ves llorando, si me ves sufriendo, es porque lo nuestro ha terminado. Si me ves llorando, si me ves sufriendo, es porque lo nuestro ha fracasado. Fueron tantos años, tantos años juntos, compartimos penas y alegría Ahora me pides, me pides el divorcio, no es siquiera fácil olvidarlo Fueron tantos años, tantos años juntos, compartimos penas y alegría Ahora me pides, me pides el divorcio, no es siquiera fácil olvidarlo Tantos años de amor, tantos años de cariño, hoy en nada quedó Adiós amor mío, te deseo la felicidad Si llorar, si llorar, en los errores se aprende, como Mariflora Gómez Y si Si me ves llorando, si me ves sufriendo, es porque lo nuestro ha terminado Si me ves llorando, si me ves sufriendo, es porque lo nuestro ha fracasado Si me ves llorando, si me ves sufriendo, es porque lo nuestro ha terminado Si me ves llorando, si me ves sufriendo, es porque lo nuestro ha terminado Fueron tantos años, tantos años juntos, compartimos penas y alegría Ahora me pides, me pides el divorcio, no es siquiera fácil olvidarlo Primicia, primicia 2019 El divorcio, para ti con mucho cariño, esta bonita canción Y seguimos bailando Arriba los brazos, arriba los brazos, arriba los brazos, arriba los brazos Así habrá sido nuestro destino, tarde o temprano, separarnos Así habrá sido nuestro destino, nos hemos fracasado en el amor Con sentimiento, con amor y cariño para todos los santiaderos Es Mariflor Gómez Recorriendo el Perú entero Con la canta autora del amor Y tu guía Perú